Ay, calmate, Virena. De los creadores, de los bolos no minten, uno y dos. Llegas a tu ordenador este fin de mes. Y yo... ¡No golpea a la payasita! Yo quiero ser diputado. El FMN. No, estábamos aquí en una cuestión administrativa con la policía. No sé. Estamos en la policía, yo soy abogado de la república. No, no, no. No, tú, 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 tú. ¿Por qué estás aquí? Ah. No sé, ninguno. No, ¿de qué? No, yo te pregunto. ¿Sabes de qué se trata o no sabes? Te pregunto. ¿Sabes de qué se trata o no sabes? Periodista. Yo soy abogado y aquí ando en la delegación haciendo trámite. Vivir tan triste y solitario. No sé por qué tengo que responder. Sé que nadie me quiere. Solo. No sé. Me duele la gente. Me duele la gente. Recuérdela. Adelante. Jajajajaja. Nada más vale verga. ¡No hombre! Les agradezco, todo muy lindo